En lo que va del año ya hay 1400 aproximadamente nichos que se han demolido a partir de todo un programa de refuncionalización del cementerio que los lugares donde están comprometidas la estructura edilicia lo que se hace es directamente notificar al que tenga el nicho todavía vigente para ofrecerle un lugar mejor para tenerlo porque esa estructura para nuestros técnicos no están en condiciones y los que están vencidos proceder a la cremación por oficio que notificamos a los deudos para que si quieren quedarse con las cenizas o quieren que vayan al cinerario de la municipalidad o la disposición que ellos quieran tener de sus familiares. Esto vamos a terminar probablemente 1500, 1600 nichos demolidos este año y esperamos el año que viene llegar casi a los 2000 nichos demolidos de zonas comprometidas que no vale la pena destinar recursos para restaurarlos. En esto que salió la nota periodística hay 610 nichos, completaría todo un corredor. La verdad que queda muy bien en el cementerio porque había mucha aglomeración de construcciones irregulares de nichos a medida que durante las últimas décadas se ha necesitado más espacio, se ha construido de manera muy desordenada, particularmente hace 30, 40 años atrás, quedan corredores verdes con parquizados, la verdad que queda mucho mejor y se apuesta los recursos a restaurar el oratorio que tiene un presupuesto de 6 millones de pesos para el año que viene que es el lugar central del cementerio y de una belleza arquitectónica como epicentro del cementerio muy importante, el mercado de flores que ya se inició, las zonas de administración y todo lo que tiene una situación de edilicia comprometida la verdad que preferimos no correr el riesgo ni que corran riesgo los familiares de los cajones alojados ahí, así que procedemos a la demolición. Sí, hay todo un protocolo que marca la ordenanza donde nosotros tenemos que publicarlo en la página web, al que lo tiene vigente al nicho, mandarle una cédula con aviso de retorno para que esté notificado de que vamos a proceder a esto y le ofrecemos siempre un lugar mejor donde tener sus familiares que un lugar que por ahí tiene 30, 40 años de deterioro y que es importante proceder a demolerlo y no correr ningún riesgo.